Si te gustan los postres con chocolate tienes que probar esta receta Hoy te enseño a preparar una torta de chocolate esponjosa, húmeda y fácil Sin duda una de las más deliciosas que haya probado Además te enseño como hacer un glaseado muy sencillo para decorarla Para preparar la torta comenzaremos haciendo una buttermil Con 125 ml de leche entera y una cucharadita de vinagre blanco Remueve y reserva hasta el momento de usar Continuamos agregando en otro bowl 180 gramos de harina de trigo todo uso Que debes tamizar para evitar los grumitos indeseados Seguido agregamos 60 gramos de cacao amargo Una cucharadita de bicarbonato Un cuarto de cucharadita de sal Y una cucharada de polvo para hornear Tamiza y agrega una taza de azúcar refinada Y mezcla para unificar Luego agrega media taza de aceite vegetal Dos huevos Dos cucharadas de esencia de vainilla Y mezcla hasta conseguir una masa homogénea Y si te está gustando la receta Dale me gusta a este video Porque te garantizo que el resultado será increíble Agrega la buttermil Que ya debe estar cuajada Y mezcla Ahora agrega una taza de café que debe estar caliente El sabor del café resaltará el sabor del chocolate Mezcla todo hasta integrar y obtener una masa más bien líquida Y este será el resultado de nuestra mezcla Traemos un molde preparado con manteca y cacao Uso cacao en vez de harina Para que no le queden rastros blancos sobre la corteza de la torta Yo usé un molde de silicón Que metí dentro de un molde rígido Para que no se derramara al moverla Tú puedes usar cualquier molde que sea de 18 centímetros Lleva un horno precalentado a 170 grados centígrados por 45 minutos Aunque siempre recomiendo pincharla con un palillo Para verificar que esté lista Desmolda con cuidado para no romperla Y así nos quedó nuestra torta de chocolate Para cubrirla vamos a preparar un glaseado sencillo de cacao En un bowl agrega una taza de azúcar pulverizada Un cuarto de taza de cacao Una cucharada de miel Y cuatro cucharadas de agua Y solo debes mezclar hasta obtener un glaseado fluido Como este Colócalo en una jarrita Y baña la torta A manera de decoración Llene el centro de la torta con fresas frescas cortadas en cuartos Y ya podemos disfrutar de esta deliciosa torta de chocolate Que tiene una miga muy húmeda y esponjosa Lo que es signo de que la mezcla está bien hecha y el horneado fue perfecto Espero que te haya gustado muchísimo la receta Y si es así por favor regálame tu like Y suscríbete que esto me ayuda muchísimo para que el canal siga creciendo ¡Gracias! ¡Gracias!